¡Hola! Bienvenidos a mi dulce pasión, yo soy Sahur y hoy vamos a hacer medallones en crema de champiñones deliciosas y súper fáciles, así que miren, vamos a ver cómo se hace esta deliciosa salsita de champiñones, así que vamos a los ingredientes. Y para estos medallones en crema de champiñones deliciosos vamos a requerir un kilo de medallones de pollo, que son seis piezas, 210 gramos de champiñones enteros que yo estoy utilizando enlatados y son champiñones enteros, 200 gramos de champiñones en trocitos, también estoy utilizando de lata y son 200 gramos, tres ajos medianos, dos cucharadas de cebollín picados, solamente vamos a utilizar lo más verde de la cebolla cambray, 100 gramos de queso crema, un cuarto de cebolla blanca, una cucharada de sal en grano, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharada de consomé de pollo en polvo, una lata de media crema de 225 gramos, media taza de vino blanco, 300 mililitros de leche de tu preferencia, puede ser evaporada o puede ser entera y la mía es entera, ahora vamos a condimentar nuestros medallones bingas y ya saben vamos a condimentar nuestros medallones con un poquito de pimienta, consomé de pollo en polvo, un poquito de sal en grano y ahora vamos a sellarlos, venganse, vamos a precalentar una cacerolita, en esta ocasión no va a ser sartén sino cacerolita, vamos a poner mantequilla, un poquito de aceite vegetal, solo para que no se queme nuestra mantequilla, vamos a impregnar nuestro sarténcito, una vez que ya pusieron sus medalloncitos, vamos a poner un poquito de sal en grano, un poquito de pimienta, que estaba según yo grabando sus, como ponía los medallones y no estaba grabando, pueden creerlo y vamos a sellarlos bien, miren agregué otro y vamos a ir sacando, una vez que ya estén selladitos vamos a ir sacándolos y los vamos a ir reservando, así, lo pueden hacer con pechugas, lo pueden hacer con muslos, lo pueden hacer incluso con un pollo entero, no importa, vamos por los que siguen, recuerden que yo solamente les doy la pauta para que hagan sus recetas, pero en realidad, como ustedes gusten hacer, yo nada más les doy una sugerencia de esta salsa de champiñones delicioso, pero ustedes ya saben, pueden hacerla con piernitas, con muslitos, con pechugas aplanadas, medallones, el pollo entero, no se preocupen, pero háganla que les va a encantar y déjenme aquí en los comentarios, abajito del video, que les pareció, y ahorita regreso al siguiente paso, una vez que ya están selladitos sus medallones y que están jugositos, vamos a retirarlos y vamos a ir por nuestros champiñoncitos, venganse, ahora vamos a picar nuestros ajitos finitos, así en cubitos, porque vamos a freír nuestro ajo y nuestra cebolla para empezar a hacer esta salsa de champiñones o este pollo en medallón, o este pollo en champiñones, les va a encantar, y una vez que ya esté bien picadito nuestro ajo, ahora sí, vamos con nuestra cebolla, esto lo reservamos aquí a un ladito de su tabla y vamos por nuestra cebollita y también la vamos a picar en cubitos chiquititos. Ahora sí, ya que esté bien picadita nuestra cebollita, vámonos al sartén, venganse, en la misma grasita que soltaron los medallones, vamos a citronar la cebolla y los ajos, vamos a freír perfectamente todo esto, a que se funda el sabor de los medallones con la cebolla y el ajito. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva para volver a hidratar todo y vamos a seguir friando, así perfectamente. Una vez que ya está bien fritito nuestro ajo y nuestra cebolla, vamos a adicionar los champiñones en trocitos y también los vamos a saltar. Vamos a incorporar el cebollín o los rabitos de cebolla cambray y esto le va a dar un sabor inigualable. Vamos a ir por nuestros champiñones enteros y también los vamos a adicionar. Adicionar a los ingredientes vamos a poner un poquito de salsa Maggi, un poquito de salsa inglesa, esto va a hacer que los champiñones sepan a carne de res deliciosamente y que den un falso efecto de que son más carnositos y que están aderezados más deliciosos. Les va a encantar esta preparación. Siempre que hagan champiñones, en este caso de estos de lata, adicionenle salsa o jugo Maggi o salsa inglesa como ustedes la conozcan. Ambas un poquito para que la mezcla tenga un olor a carne y haga un contraste delicioso entre los champiñones y el pollo. Miren qué delicia. Ahora vamos a adicionar el queso crema y lo vamos a dejar que se funda solito. Y vamos a ir por el vino blanco y vamos a rociar todo esto. Miren qué delicia. Uy, si pudieran oler toda la mezcla de estos sabores deliciosos, sería lo ideal. Y vamos a mezclar y vayan raspando el fondo de su cacerolita para desprender todos, todos, todos los sabores. Vamos a esperar 10 minutos a que se desglase el vino blanco o se evapore el alcoholito que trae. Y vamos a seguir incorporando. Después de 5 minutos aproximadamente, vamos a incorporar la media crema y vamos a mezclar todo. Y ahora vamos a incorporar nuestra leche. Y vamos a mezclar perfectamente. Antes de que empiece a hervir, vamos a poner un poquito de sal en grano. Recuerden que los champiñones recuerden que los champiñones son un poquito salados también, entonces no adicionen tanta sal. Pimientita, un poquito de consomé de pollo y vamos a poner una pizquita opcional de nuez moscada. Esto estará delicioso. Y ahora sí, vamos a incorporar perfectamente todos estos sabores. Incorporamos perfectamente y vamos a dejar que esto se mezcle y se reduzca un poquito. Miren, todavía tenemos partículas de quesito, así que vamos a esperar a que se mezcle perfectamente todo esto. Y ahorita se los muestro. Y ya que está hirviendo, miren qué deliciosa. Ya que esté así, que ya esté un poco con textura, vamos a incorporar nuestros medalloncitos para que se terminen de cocer y suelten el sabor a pollito. Y se impregnen del saborcito de nuestros champiñoncitos. Y este juguito se lo vamos a regresar. Todo esto. Vamos a bajar. Vamos a tapar perfectamente nuestros medalloncitos para que se cozan y queden delicioso. Miren el quesito. A mí me gusta que queden esas bolitas, sobre todo cuando hacemos salsas blancas o de champiñones. Me gusta que quede el quesito como en bolitas para que sea un toquecito refrescante. Ahora vamos a tapar y esperaremos unos 10 minutitos moviendo ocasionalmente. Y una vez que ya están súper, súper, súper amalgamados los sabores, rectificamos de sabor. Vamos a servir esta delicia de medallones. Vénganse. Miren cómo sugiero que lo sirvan. Van a tomar su plato o lo pueden llevar en un platón a la mesa con unas pinzitas. Tomen sus medallones. Escúrranlos un poquito. Así. Miren qué delicia. Huele delicioso de verdad. Los van formando así como en montañita. Y ahora tomen los champiñoncitos y déjenlos caer por un ladito. escurran un poquito y otra vez bañen su platito. Miren qué delicia. Así. Y por arriba de los medallones. Ahora agarren un poquito más de salsa y bañenlos. Y dejen este ladito así limpio. Y en este ladito limpio solo chorreen un poquito de salsa así. Para que se hidrate sin champiñones. O sin los menos posible. Para que se vean mojaditos. Miren. Ay. Qué delicia. ¿No se les antoja? Ahora vénganse. Vamos a probarlos. Miren nada más. Qué delicia. ¿Vieron qué fácil y sencillo? Hicimos esta salsa de champiñones con un toquecito de vino blanco que queda delicioso. El toque del jugo Maggi con la salsa inglesa les va a encantar. Así que háganlo. De verdad les va a encantar. Ahora vamos a probarlo. Porque de verdad que está delicioso. El pollo está jugosito. La salsa, los champiñones. Uy. Es una delicia. Es una delicia. Abren la boquita. Está delicioso. El pollito se está derritiendo en mi boca porque está delicioso. El queso. Háganlo. Tiene un saborcito delicioso a vino blanco pero sin llegar a ser tan, 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 tan presente en la salsa. Así que háganlo porque les va a gustar. Mmm. Lo pueden hacer con medallones de pollo. Lo pueden hacer con muslos, con piernas, con pechuga, en fajitas. Puede ser en fajitas también de pollo. Incluso lo pueden hacer hasta con carne de res. Mmm. Sería delicioso ese contraste. Pruébelo. Yo casi me lo acabo. Mmm. Tienes que hacer esta receta que te va a súper, súper encantar y para estas festividades vas a quedar súper bien con toda tu familia. Así que comparte los videos, suscríbete si es que aún no lo estás, regálame un like, no te pierdas los comerciales y sígueme en todas mis redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te dejo los ingredientes y el link de todas mis redes sociales. Así que nos vemos en una próxima y deliciosa receta navideña. Adiós. Felices fiestas.